Perú, patria mía Son los sentimientos que nacen de nuestros corazones Adelante Rubio de Aguirre y Jonathan Condor Así se toca, se ve a mí Y ahora, contigo, Dunia Flores Ay, chiquita, chiquita amorosa ¡Qué alegría para tu padrino enamoroso! ¡Ay, chiquita, chiquita! ¡Ay, chiquita, chiquita, chiquita! ¡Ay, chiquita, chiquita, chiquita! ¡Ay, chiquita, chiquita, chiquita! ¡Ay, chiquita, 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 chiquita! ¡Ay, chiquita, 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 chiquita! ¡Ay, chiquita, 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 Supernacional, el serio que nunca te abandona